La vieja del semáforo 1.0 La vieja del semáforo 1.0 Aquí, Night Club En tu ingreso, tendrán pulseras que indicarán tu estado en la noche Rojo Ay no, ni me mires, estoy casada Amarillo Ay no sé, ¿vó de sí? Verde Ay, más bien, vamos ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer!